¡Hola! Este se lo suman del quinto episodio de Hoshi Ainozora. Si quieren ver los anteriores, pueden hacerlo dándole click al link que acaba de aparecer en la pantalla. Hay demasiadas escenas buenas en este episodio, Zen Help! ¿Puede alguien apreciar cómo Maki sigue soportando todo y volvió al club nuevamente, pidiendo una raqueta de repuesto? ¿La raqueta? ¿Qué pasó? Perdón, me quedé. ¡No mientas! ¡No mientas! Shinjo le dice que no le cree, así que Maki se rinde y le cuenta lo que lleva con su padre. Que él rompió la raqueta, que va a pedirles dinero de vez en cuando, que viene cuando su mamá no está porque sabe que Maki le tiene miedo ya que siempre le golpeaba. Eres un monstruo sin corazón. cuando está solo porque no tiene dinero para tirar para arriba, aunque siempre lo encuentra. Entonces Shinjo le da una raqueta último modelo suya. ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? Shinjo y Maki se fueron temprano del club para que Shinjo le diera dinero por adelantado. Ahí pasamos a ver una dramática escena del padre caminando. La forma en la que está ambientada, el sonido, todo, es muy perturbador. Maki sale, pero no estaba solo. Shinjo llega y le tira el dinero en toda la cara al puto. ¡Joder, señora! ¡La pinche madre! ¡La orden de alejamiento! ¡No! 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 Ahora todos quieren matar a todos. Entonces le pregunta su nombre para tenerlo presente y se va. ¡No son hermosos! Unos días antes, ahora tenemos el privilegio de ver qué tal la vida de la Prezi, Kinuyo. Su abuela y su mamá no se llevan bien, al punto en que su mamá le llama Luriha porque Kinuyo fue elegido por su abuela. Kinuyo quería ir a una escuela de ricos, pero su mamá se le cantó mandarle ahí. Claro, el rico siempre humillando al pobre, y peleó con su abuela por eso también. Lo más gracioso es Kinuyo grabándolas tipo, para YouTube, y no sé, le gusta reproducirlo mientras escribe su diario. Ahí ella dice que se llama Kaori, ya no entiendo nada. Como no alcanzaba el drama para un episodio, ahora también terminamos de descubrir qué pedo con Rintaro. Resulta que Rintaro es bastante bueno en clases, hasta el punto que ni siquiera necesita prestar atención. Señor, qué suerte tienen algunos. Rintaro estaba haciendo planes para el club, pero cuando se los iba a mostrar a Shinjo, él le dijo que Maki hizo unos, y es entonces que agarra y explota y le dice sus por qués. Se siente inútil como vicepresidente del club, y luego de ver a Maki, cree que es su culpa que sean malos. Yo soy el director. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué es eso? Yo no lo sabía de ti desde el niño. Mi padre siempre estaba en ti. ¡No, Shinjo-kun! Yo era mi padre. Yo no era mi padre. Yo no era mi padre. ¿Qué? Yo no era mi padre. 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 Ah, esto explica por qué su madre se veía como buena persona, es porque no era su mamá. biológica. Su madre era muy joven y no podía criarlo, así que lo dio en adopción apenas nació. Aunque sus padres adoptivos lo quieren, se siente como una carga que ellos tienen que llevar, que eso lo somos todos aunque fuéramos planeados. Por eso mismo se esforzó en ser bueno en lo que hacía, pero él no siente que sea suficiente. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el padre y su madre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¡No es el hombre! ¡No se trata! ¡No se trata! ¿Quién es el hombre? Es así como es. Shinjo no puede evitar enfadarse porque sus padres son buenos con él, lo adoran, mientras que su madre lo odia. Pero Rin Taro no puede dejar de pensar que es una carga y se siente mal al ser acusado de malagradecido. Los dos son adolescentes, es normal que no busquen entender el punto del otro si sus sentimientos están de por medio Eso es algo sobre lo que van a tener que crecer luego y estoy esperando por eso Entonces quiero mencionar esta parte Yuta le pregunta a Mitsue si irá de la práctica a la escuela Misaki y ella le dice que no, pero luego va de todos modos Me voy a reír si comienza a gustar de Yuta Las prácticas, solo llevaron a los de segundo y no faltaba al güero que se cree la gran cosa y se adelanta para decirles que los va a cagar a palos porque son débiles y en puta a todos Igual lo de cagarles a palos es más o menos literal también Soy yo, se está poniendo más interesante en cada episodio Es genial porque no es tan fácil encontrar animes originales que sean tan buenos Mi parte favorita es que nadie puede spoilearte porque no hay forma de saber que pasará Cuando sigo grabando este audio llegamos a los 4000 suscriptores, así que gracias Es lindo ver que a mucha gente le interese lo que haces Pues eso fue todo, espero que les haya gustado Tengo otros videos así de animes en emisión de esta temporada Si quieren verlos están en el canal Nos vemos, adiós